Música Había una niña que no quería ir a la dentista Ella lloró y se quejó No le gustaba la dentista en Chicago Su madre le dijo Tienes que ir, creo que tienes una cari Pero madre, no me pueden Me lavo los dientes, no me pueden Pero mi hija, no me importa Tienes una cari, vas a ir ahora La niña y su madre fueron a ver a la dentista La mujer entró y le dijo Abre la boca y silencio Tu madre me dice que tienes una cari Creo que no Tu madre me dice que quieres un epaste ¡Claro que no! Dentista, no me pueden Me lavo los dientes, no me pueden Muchacha, no me importa Tienes una cari Tienes una cari, voy a operar ahora ¡Claro que no! Dentista, no me pueden Me lavo los dientes, no me pueden Me lavo los dientes, no me pueden Me lavo los dientes, no me pueden Muchacha, no me importa Tienes muchas cari, te voy a sacar los dientes ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no!